La flor te coja Hoy me arrepiento por haber perdido Tanto tiempo de mi vida a tu lado Mucho tiempo Y me siento culpable por haber confiado en ti Tantos recuerdos quedaron al olvido Pero ahora fuiste mi vida mejorado Porque me di cuenta de lo poco que perdí La culpable soy yo Porque de mi te di todo cambio de nada La culpable soy yo Que tarde me di cuenta que tu no me amabas La culpable soy yo Porque seguí contigo Fuiste tan poco hombre que no valoraste lo que yo te daba La culpable soy yo La culpable soy yo La culpable soy yo Porque seguí contigo Fuiste tan poco hombre que no valoraste lo que yo te daba Ahora dime que es mentira lo que hiciste Que mil veces me mentiste Dime que es mentira que me heriste Pa' mí que es mentira lo que hiciste Pa' mí que poco hombre fuiste Si yo te juro que lloré Que también sufrí Pero ahora te toca llorar a ti Ahora te toca llorar a ti La culpable soy yo La culpable soy yo Porque de mi te di todo cambio de nada La culpable soy yo Que tarde me di cuenta que tu no me amabas La culpable soy yo Porque seguí contigo Fuiste tan poco hombre que no valoraste lo que yo te daba Lo peor que me pasó fue conocerte Saberte de mi vida que no quiero verte Gracias a Dios pude sacarte de mi mente Porque pa' mí tú solo fuiste mala suerte Ahora sigue tu camino Porque a mí ya no me coges pa' tu cosa Trataste de inventar conmigo Y conociste la espina de la rosa La culpable soy yo Porque de mi te di todo cambio de nada La culpable soy yo Que me di cuenta que tu no me amabas La culpable soy yo Porque seguí contigo Fuiste tan poco hombre que no valoraste lo que yo te daba Mira La flor de Cuba La uña de reparto sin discusión Ustedes son una más del montón Y te digo más Yo no tengo ni que ver contigo Voy a coger carretera Na que ver, na que ver Sin insultos Solteras Solteras, solteritas Yo no tengo ni que ver contigo Voy a coger carretera Y por eso Sin insultos Manos pa' arriba a todo el mundo Sin insultos Solteras Y te cogieron los metales Los metales de la flor Ah bueno Sin insultos Solteras Trataste de inventar conmigo Y conociste la espina de la rosa Ah, una flor Pero venenosa La chay indica Oye MP Productions Gózalo Mauricio Gózalo Mauricio Gózalo Mauricio Gózalo Mauricio